Candinero, sirvame otro trago, que traigo el corazón herido Hoy que me encuentro sentado en esta barra, se me viene el pensamiento, tu recuerdo Esos momentos tan bonitos que vivimos, cuantos dieran por volver a revivirlos Candinero, tráigame la botella, para ahogar su maldito recuerdo Esa mujer que destrozó mi alma, le deseo suerte en su camino Eso me parte el corazón en mil pedazos, es tu recuerdo el que me tiene herido Eso me parte el corazón en mil pedazos, es tu recuerdo el que me tiene herido Ay mamacita, quebraste mi corazón mi amor Esos momentos tan bonitos que vivimos, cuantos dieran por volver a revivirlos Pero el mundo que tu llevas es distinto, que jamás volverás a estar conmigo Me tortura tu recuerdo en mi cabeza, y el mal sabor de los besos que nos dimos Solo me queda tirarte al olvido, las cantinas serán mi destino Eso me parte el corazón en mil pedazos, es tu recuerdo el que me tiene herido Ya he intentado olvidarte, pero no, no, y no, y no, no, no he podido Esos momentos tan bonitos que vivimos, cuanto diera por volver a repetirlos Ya he intentado olvidarte, pero no, no, y no, y no, no, no he podido Pero el mundo que tu llevas es distinto, que jamás volverás a estar conmigo Pero el mundo que tu llevas es distinto, que jamás volverás a estar conmigo Gracias por ver el video